Música Me sentí el hombre más arruinado de este planeta porque yo nunca he estado metido en problemas Música Emocionalmente me quedé hecho lata Psicológicamente estoy mal Música Hola que tal buenas tardes de nuevo a este segmento ya con el licenciado Julio Talamonti preso por error ese es el hashtag de esta tarde y es que imagínate que alguien se llame Alejandra Mena y comete un ilícito pero te llevan a ti a la cárcel ese es el caso que vamos a abordar hoy con el licenciado Talamonti solo por llamarte así Claro, claro, es un tema bastante delicado que se dio en nuestro país se ha dado no una vez sino varias veces y por eso es que lo abordaremos esta tarde bienvenido licenciado Julio Talamonti tenemos las imágenes de esta persona que fue capturada sin tener culpa Así es, Alejandra, Andri público de TN23 muy buena tarde exactamente lo que estábamos viendo en este instante es algo impactante traigo mi bandera de Guatemala porque cuando hablamos de cosas de justicia es algo tremendo y en el fondo está el palacio de justicia también el homónimo como decía Andri pero si este caso de este hombre que al día de hoy sigue ya son 4 o 5 días que está privado de libertad en lo que ahora ya se estableció que no es él y que va a salir pero como viene el fin de semana será seguramente hasta lunes o martes les traigo también otro caso similar a este un joven fíjense Andri Alejandra Jonathan García de 21 años que en el año 2014 en un retén en la antigua Guatemala camino de Zacatepeque hasta la antigua Guatemala lo para la policía Jonathan García tiene orden de aprehensión y se lo llevan resulta que el Jonathan García que se estaba buscando era un padre que no había pagado la pensión de alimentos y si tenía esa orden de aprehensión el juez lo presenta no se dan cuenta del error por más que la esposa llega a la familia llega y dice no si estamos casados no estamos separados miren nuestros hijos lo mandan increíblemente a la prisión llamada de máxima seguridad del Boquerón en Cuilapa Santa Rosa cuando ya logra establecer el juez fehacientemente que no es él da la orden a los cuatro días para que pueda egresar pero una noche antes de poder salir lo matan porque esa cárcel es de MS-13 salvatruchas ya no salió vivo de ahí quien repara eso fue por error y fue asesinado en la cárcel por homónimo por otro Jonathan García ¿cómo se les parece? ¿cómo se puede remediar este tipo? porque claro y machizo suena muy interesante pero ¿cómo remedia el Estado una situación así? ¿cómo reparas esto? y la pregunta de Alejandra es excelente porque digamos este señor que estamos viendo en pantalla detrás de ti sí, sí bueno está preso por error por error se llama igual que al que realmente buscaban ya recogió su libertad pero no ha salido de prisión pero el daño que ya se le hizo bueno ahora el daño ya se hizo ya se hizo ya está hecho salió en todos los noticieros del país así es muy bien ¿qué tiene que hacer él o qué podría hacer él en contra del Estado en este caso que no se dio cuenta que no se fijó ¿podría él empezar un juicio en contra del Estado y para que le que le hagan el resarcimiento de todo el error? muy interesante postura en primer lugar vamos a decirle a nuestros televidentes Andrea Alejandra que este problema cuando alguien es capturado por una orden de aprehensión con su mismo nombre se llama el problema de homónimos en Guatemala hay muchos nombres comunes María, Juan, Pedro apellidos Pérez Hernández López por ejemplo que son bastante comunes y se da este tipo de confusión de homónimos ¿qué pasa? en este caso específicamente si se puede iniciar una acción de reparación una demanda directa ante el Estado de Guatemala pero estamos hablando de un proceso que por corto que vaya será unos 4 o 5 años pero de aquí a 4 o 5 años no tenemos la certeza de qué va a ser este señor claro, ¿y qué garantía tiene él de ganar este juicio también? ¿qué garantía? ¿y qué puede ganar? porque estás peleando contra el Estado ¿y qué puede ganar él? si no lo gana si no lo gana puede ir a una instancia superior ¿cuál es esa instancia superior? la Corte Interamericana de Derechos Humanos sumémosle otros 5 años porque esto pasa muchas veces para llegar a la Corte Interamericana ¿y qué se puede pedir? se puede pedir el resarcimiento de los daños económicos ¿verdad? porque aquí es específicamente económico normalmente cuando esto pasa a Andrea Alejandra y televidentes de TN23 el Estado guatemalteco es condenado a millonarias cuando digo millonarias es porque en promedio son resarcimientos de 1.5, 1.7 millones muy bien entonces debería de actuar debería de actuar porque si no estamos todos bueno en algún momento dado indefensos y podemos caer en esa trampa imagínate afortunadamente tu nombre no es digamos que se repita tanto en otros Julio Talamont ¿quién se va a llamar Julio Talamont? solo tú hay otro hay otra usted solo le quería preguntar ¿qué pasa cuando es padre e hijo y uno de los dos tiene la orden de captura y capturan al que no es por error ¿ha pasado esto? esto ha pasado incluso asesinaron a este asesinaron a Jonathan García ¿y qué hizo la familia? la familia imagínense ustedes bueno está ya actuando con ayuda de instancias nacionales e internacionales en precisamente plantear la demanda ahora yo les quiero comentar algo y ahorita vamos a ir respondiendo lo que tú decías también Alejandra ¿cuál es la parte que hace que caigamos en ese error como Estado guatemalteco? bueno seguramente esas bases de datos que se manejan o la poca el poco cuidado que hay en los retenes donde dicen miren quien es es el señor Jonathan García pero no te averiguan los cuatro nombres saben que con cualquiera de estos casos así como el señor que estamos viendo ahorita con solo ver su número de EPI se logra establecer que no es él por supuesto era otro es obvio y es tan fácil es que por eso te digo ahí tiene que actuar en contra del Estado de Guatemala porque no es posible fue negligencia totalmente negligencia totalmente imagínate que alguien se llame Alejandra Mena y puede pasar y te paran a ti y tú te llamas Alejandra Mena pero solamente con el EPI tuyo ya es suficiente para saber que no eres tú Osvaldo Marroquín se llama el señor que capturaron me parece que tenía un nombre y un apellido pero el verdadero Osvaldo Marroquín tiene otro apellido otro apellido entonces la primera situación es no poder corroborar bien que no coinciden los dos nombres y los dos apellidos imagínense al momento de realizar una captura como esta agradecemos también ahorita a nuestra querida licenciada Ponce nos está informando el apellido del que se estaba buscando era Marroquín y Marroquín Marroquín y Marroquín y este solo es Osvaldo Marroquín imagínense ustedes pero como no se dan cuenta que falta el otro apellido o mejor dicho que este tiene un apellido diferente a Marroquín y Marroquín no es inaudito ¿a qué hora se le ocurre a alguien ponerle Andri Carías y Andri tú no tienes tanto problema tampoco Andri no es no es como ¿quién se llama Andri? nadie se llama bueno solo yo pero imagínate estoy un poco salvado por eso pero es que el DPI el DPI es único el DPI es único el UI es único las huellas dactilares son únicas hay demasiados registros por eso Guatemala necesita para tener una certeza jurídica en todo un sistema AFIS de todo es decir cuando sacamos nuestro DPI cuando vamos a tramitar una cédula un pasaporte o algo que sea la huella del iris que eso ya será más específico que sea la huella de cadáctilar que sea el nombre completo y el número de cuy no se puede confundir en tantos aspectos y la negligencia y la negligencia quien la comete quien comete y quien tiene a cargo este grave error porque es un error muy grave es un error muy grave vamos a partir de una base teórica aquí vamos a hablar del tema de derechos humanos eso es una cuestión de derechos humanos el único que puede violentar los derechos humanos es el Estado y aquí vemos precisamente como el Estado guatemalteco no solo en esta ocasión del señor Osvaldo Marroquín a quien estamos viendo también de Jonathan García y muchísimos casos más ha violentado precisamente ese derecho a la libertad porque lo que se está restringiendo es la libertad de ellos se les está inclusive violentando los derechos cuando ya van privados de libertad cívicos y políticos a los que tienen precisamente derecho entonces el único responsable aquí es el Estado guatemalteco a través de las instituciones pertinentes entiéndase juzgados policía yo tengo una pregunta supongamos que capturan a una persona me capturan a mí equivocadamente supongamos entonces por otro Andri voy capturado así es aprendido aprendido pero tengo que pedir que me muestren el documento no que muestren el documento donde hace constar que yo estoy siendo capturado perfecto me muestran el documento porque también es error del señor porque al mostrarle el documento él puede leer y él puede darse cuenta Osvaldo Marroquín y Marroquín y decir señores este no soy yo que no eres tú no aquí está mi DPI miren yo soy Osvaldo Marroquín exclusivamente aquí dice entonces pero él también tuvo que hablar en ese momento ahora muy bien muy bien dicho Andri solo que en la mayoría de los casos no pasa eso por ejemplo no pasa no debería pasar no pero te explico por qué tiene una razón que es una sin razón también fíjate Andri y Alejandra porque en el caso por ejemplo de Andri de Jonathan García este muchacho que iba en la carretera como hace la policía en ese momento no tienen las órdenes de aprehensión de todos los guatemaltecos llaman a su central el señor aquí Jonathan García así hay un Jonathan García con orden de aprehensión ya no lo dejan ya no corroboran más ahí aunque tú les demuestres ellos llevaron hasta la familia al mismo juzgado llegó la esposa los hijos mire yo no soy el DPI aquí está todo y no les va con este señor es un grave error porque lamentablemente acá fue fatal fue un resultado fatal ahora tenemos al señor que ahora pues está que lo captura Osvaldo Marroquín claro Osvaldo Marroquín que lo capturan por error él ha dado declaraciones a las cámaras de TN23 y ha dicho que se ha sentido muy mal que ha sido un daño psicológico que está por los suelos no tengo las palabras exactas pero eso fue lo que él dio a conocer que se siente muy mal psicológicamente y que el daño que él siente porque es una persona trabajadora una persona honesta quien le repara a él estos daños estamos hablando que si demandan al estado son 5 años y en 5 años que va a pasar con él porque él sale ahora va a su casa pues si tiene trabajo no sabemos si le van a dar el trabajo nuevamente tuvo que pagar abogado tuvo que pasar el bochorno probablemente le quiten el trabajo ya le quitaron el trabajo seguro tanta cosa entonces es que esto es inaudito no puede pasar en Guatemala saben que hay que hacer fíjense que hay una forma fácil de averiguar si uno tiene homónimos él puede demandar al estado perfectamente y debe de hacerlo debe apoyarse aquí de instancias como la misma procuraduría de los derechos humanos porque fueron violentados sus derechos humanos y la defensa pública penal también debe de asistirlo entonces hay que dirigirse fíjense y mejor si es cuando la gente tiene nombres muy comunes tal vez pagar unos X cantidad de quetzales que no son tantos también para que lo acompañe un abogado a la zona 6 donde esté el departamento de archivo de la policía nacional civil a averiguar si yo me llamo por ejemplo Juan Pérez que pueden haber cuantos miles de Juan Pérez que no haya otro homónimo y allí demostrar que yo no soy entonces hacen una anotación especial y específica porque muchas veces saben cómo es capturada la gente va a tramitar sus antecedentes penales los policíacos ah no pero Juan Pérez tiene orden de aprendizaje sí señor pues no soy yo sí pero es Juan Pérez número 1200 y yo soy el 2400 pero en lo que se averigua te vas a aprender y por eso vale la pena yo no compartía la idea de que la gente le ponga a sus hijos dos y tres nombres porque yo decía ¿por qué la gente tiene que poner dos y tres nombres? si está bien con por ejemplo con Andric Arias está bien pero en este caso Juan Pérez imagínate bien valdría la pena incluso algunos ponen tres nombres que ahora tiene sentido para diferenciarte Juan Ernesto Ignacio Pérez que se yo ya no eres tú pero es interesante lo que ha pasado así es no puede volver a pasar en Guatemala claro para ir concluyendo licenciado hay algo que podamos hacer como guatemaltecos para prevenir esta situación podemos acudir a alguna institución puedo ir yo como Alejandra Mena a verificar si alguien que se llame igual que yo tiene orden de captura y aclarar que no soy yo esto me toma tiempo me toma gastos dinero que me lleva que me conlleva el poder hacer esta situación claro que sí Andrea Alejandra manera de conclusión entonces vamos a decirle a nuestros televidentes precisamente sobre todo si usted tiene un nombre muy común si puede primero auxiliarse de la Procuraduría de Derechos Humanos pero si quiere algo más rápido más efectivo puede ir directamente a la zona 6 allí donde está este departamento de archivo el registro en la policía nacional civil acompañado de un abogado y decir mire quiero saber si hay algún problema por homónimos ¿por qué? porque mi nombre es demasiado común y entonces allí ver llevar la documentación donde trabaja que no ha tenido problemas con la ley lleva sus antecedentes penales por ejemplo que demuestran que nunca tuvo problemas esto es recomendable hacerlo porque de verdad lo que tiene que evitar usted estimado guatemalteco es llegar a tramitar unos simples antecedentes policíacos y verse en esta situación y en estos trapos de cucaracha que hoy con el caso del señor Osvaldo Marroquín le estamos acá como siempre diciendo en TN23 entonces estimado guatemalteco tenemos este gran problema que podemos hacer que piensa usted y como podemos prevenir como decían Andrea Alejandra yo no lo sé pero si quisiéramos saber a través de nuestro hashtag cuál es la mejor respuesta que siempre es la suya hoy gracias licenciado Julio Talamonti por haber asistido esta tarde aquí a TN23 y haber abordado este tema que resulta ser más delicado de lo que podemos pensar el hashtag de hoy expreso por error usted puede participar con él en nuestra red social de Twitter bueno y a don Osvaldo Marroquín al que no era y al que está aprendido sin razón pues que vaya a los tribunales y que empiece a pelear por su caso porque no es posible que esto se quede de esta manera entonces continuamos aquí en TN23 te parece pero después de la pausa claro nos vamos pero ya volvemos